Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, para Tauro se empiezan a sentir las verdades, los descubrimientos y ustedes se empiezan a dar cuenta de que han cometido errores, todos los cometemos, pero al abrir los ojos puedes sentir y puedes hablar de ese perdón. Que otras personas se acerquen a ti y te digan, bueno, sí, déjalo pasar, no hay problema, ya cerramos este capítulo o que tú incluso puedas trabajar en el perdón porque te diste cuenta que hay culpa de parte y parte. Aquí para nuestros amigos de Tauro, el darse cuenta que han cometido errores van a evitar un tema de soledad, pero no porque el estar solo sea negativo, es que ustedes se van a sentir mal con eso. Si terminaste una relación, si te apartaste de alguna persona, bueno, y tienes que pedir perdón y darte cuenta de lo importante que era en tu vida, hazlo. Da tu brazo a torcer y verás como todo cambia. El aroma para ti, eucalipto definitivamente, para limpiar un poquito esas lágrimas que llevas por dentro y que la comunicación sea fácil y fluida para ti. Virgo. Si eres del signo de Virgo, la carta de la creatividad te pone con la musa a millón, te conecta con los guías, con los maestros, con la presencia espiritual y tú vas a decir, esto me gusta. Te vas a sentir atraído a hacer este movimiento relacionado con el espíritu, con este mundo vibracional. ¿Por qué? Porque vas a decir, me ha dado resultado y de ahora en adelante voy a darle un poco más de intención y voy a invitar a otras personas o quiero aprender de esto. Si eres del signo de Virgo, compartir con gente buena vibra te va a hacer sentir muy bien. Y compartir con este tipo de personas y hablar un poquito más de tu vida y de quién eres va a hacer que fluya la energía de la abundancia. Si en algún momento quieres trabajar con algo de creatividad o que tú digas, ah, yo también sé hacer esto y te unes de menos a más a ir trabajando poco a poco, es increíble como la acción con la espiritualidad se unen y bueno, gracias a Dios y decretado que jamás te va a faltar nada. Los aromas para ti, aroma de naranja y aroma de mandarina, van a estar maravillosos durante bastante tiempo. Yo siendo tú, si eres del signo de Virgo, lo utilizaría hasta finales de año. Capricornio. Para Capricornio en estos momentos se comienzan a recibir mensajes a través de los sueños o a través de sentir que algunas presencias están por allí. No tengas miedo si eres del signo de Capricornio, van a ser sueños reveladores, van a ser mensajes. Es que fue negativo. Tranquilo, Capricornio, porque cada uno de estos mensajes que están llegando a ti vienen de la mano de los guías y de los maestros. Antes de dormir, si eres del signo de Capricornio, pídele a tus ángeles que te muestren cuál es el camino hacia el éxito, que te muestren el camino hacia la verdad, que te muestren el camino hacia esa prosperidad o esas cosas de suerte que quieren que se atraviesen día a día. Antes de dormir, es necesario conectar con la divinidad. ¿Cómo lo haces? Bueno, puedes echarte algún bañito de sándalo, de cedro, de palo santo o cualquier hervita que tengas en casa. Esos van a ser tus aromas y en esa conexión, tranquilito, uno o dos minutos, si eres del signo de Capricornio, le vas a pedir a tus guías maestros, a tus ángeles o a tus santos que te muestren el camino, que te den una señal y además que tú la entiendas. Si lo haces todos los días, verás que la divinidad siempre abre las puertas a tu favor y las señales van a ser mucho más fáciles de percibirlas.